¡Para el monte! ¡Oye, mi abuela! ¿Por qué vas a ir aquí? ¡Por esto! ¡No caen! ¡No caen! Entonces se cura un volcán. Pero no hay ventana. Por aquí no caen. ¡Mira, cómo pasa allá! ¡Mi mamá envió a las fuerzas por la calle! ¡No sé por dónde van! ¡Mira eso! ¡Mi línea, mamá! ¿Qué es la mina, mamá? ¡No, pero sacuda! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he metido a mis hermosa! ¡Vamos! Llegame a la puerta, va, déjalo a la puerta Ya se lo está llevando la ida ¡Vámonos a mi puerta! Toda la gente va al monte, muchacha Va para arriba, muchacha, va pasando ¿De qué no llega, más? ¿A dónde ven? Aquí ya no llega Está caliente ¿Por qué nos metimos a la casa? ¿Por qué nos metimos a la casa? ¡Vámonos para allá! Viene a la casa. Eso está ir viniendo. Ahí viene, cerca ya. A la gana. Venga ¿Qué se estáis viendo? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Joder Venga, venga Venga, venga ¿Qué dice? Vamos ¿Ah? Viene, viene, viene Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corrense, sí, viene para acá Vámonos ¿Qué se estáis viendo? La gente está quemada en su pata Cuidado con los barrancos Mira a mí Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Corre, corre, corre Corre Mi tobillo Por cago de hacer nada Dale, dale, dale Dale, dale, corre Corra más rápido, ahí viene Papá, mire, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corra, corre, corre Mire Corra Dale, dale, papá, mire Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase para acá Véngase Me partí el tobillo Voy corriendo en mi pie Ahí viene, ahí viene, ahí viene Véngase 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 Véngase